ahora sí ya está aquí ya llegó muy evidente el día de hoy va a estar respondiendo sus preguntas que estén dejando en el chat así es de que vamos a vamos a empezar a responder preguntas nana dejará de fingir que está enferma la bola de cristal dice que no cada que ella se enferma con algo pues le llueven donaciones eso dice la bola de cristales yo no sé nada subirá nuevos blogs de viajes y las aventuras de rené claro que sí la bola de cristal dice que sí obviamente contenido es contenido solamente que ya que se le acaba el contenido actual va con el siguiente los canalitos dejarán de hacer reseñas de los lives de guita la bola de cristal dice que no que les encanta ver el mundo arder y les encanta ser ignoradas se casará nana o será eterna concubina se casará nana o será eterna concubina la bola de cristal dice que no se casará pero asistirá a sus próximas audiencias la bola de cristal dice que no que esas audiencias ya están por desecharse nana le pagará a sus honorarios a su abogada la bola de cristal dice que sí que no es mala paga pero que no va a ser ella que van a ser sus seguidoras dice por acá falta poco para que termine la nana novela la bola de cristal dice que no dice por acá la primera esposa se manifestará la bola de cristal dice que si tarde o temprano la primera esposa se volverá a manifestar dice traerá niños al mundo para abandonarlos otra vez la bola de cristal dice que todo sea por el bien del canal no sé qué quiere decir eso los aretes son de la tienda de nada la bola de cristal dice que no nana tendrá otro hijo sólo por vistas la bola de cristal dice que si la ex de feroz volverá a ser la epsi resumirá el contenido la bola de cristal dice que no que sola no puede y que es bastante débil eso dice la bola de cristal nana presentará al nano la bola de cristal dice que sí cuando lo crea conveniente y feroz volverán aquí viene una predicción de mi chiquito vidente va a respete va a responder nana nana y feroz volverán a estar juntos la predicción de mi chiquito es que ya están juntos eso dice mi chiquito a bola de cristal era agua mineral o era vodka dice mi chiquito que era vodka se casarán micu y e invitará marija comán como dama de honor la bola de chiquito dice que sí se casará y que marina va a estar invitada será que la guerra de medio oriente se trasladó a youtube mi chiquito dice que sí a ver esa expresión de guita evidente porque mi chiquito y ese enojo este nana recuperar a la chonel la bola de cristal dice que la chonel ya está mal baratada por ahí irina reconocerá que es la del vídeo la bola de cristal se apagó eso qué quiere decir nana seguirá recibiendo donaciones la bola de cristal dice que sí le cambiará le cambiarán las rayas a mi chiquito o será otro le cambiarán las rayas a mi chiquito la bola de cristal dice que no que mi chiquito no se va de aquí porque no se va volverán mep y aladín la bola de cristal dice que dependiendo por el bien de sus canales